El amor incondicional hacia tu llama gemela, con la que no puede ser una relación de amor saludable. Yo comprendo el punto, ¿no? Que muchas personas me explican, ¿no, Rodrigo? Lo que pasa es que amo a esa persona, siento que esa persona y yo somos llamas gemelas. No nos ha funcionado la relación de amor, no puedo dejar de sentir amor. También entiendo que tengo que sanarme, ¿no? Porque la vida continúa. Exactamente. Entonces hay que encontrar un punto de armonía, un punto de sabiduría, de equilibrio. Y para mí el correcto es que vos ya no podés esperar que esa persona vuelva y haga todo bien, si ya hizo todo mal. Hizo todo mal y eso te permite despertar espiritualmente. Bienvenido sea ese despertar. Que muchas personas dicen, el despertar espiritual lo estoy transitando gracias a que mi llama gemela resultó como un espejo de mis carencias y se generó una relación dolorosa, tóxica con sufrimiento. Bueno, me ayudó a despertar. Ahora, seguir sosteniendo en la mente la idea de un amor humano, ¿no? De pareja con esa persona, cuando está claro que son totalmente incompatibles a pesar de que se amen y a pesar de que tengan la conexión de llamas gemelas. La relación podría igual ser incompatible en el amor. Hay que intentar amar de manera incondicional, que significa, te bendigo, ojalá que encuentres la felicidad en tu camino, que evoluciones, que sanes. Gracias por tu presencia en mi vida, donde me hiciste daño, te perdono y espero que vos me puedas perdonar. Fuiste un espejo de mí misma, de mí mismo, que me ayudó a ver mi carencia. Hoy estoy en un tránsito o en un camino de despertar, de sanación, gracias a vos. Por eso te lo agradezco y te amo de manera incondicional, pero no espero una relación de amor. Por eso es importante encontrar un punto de equilibrio entre lo que uno siente, entre el corazón, la mente, la sabiduría interior, la conciencia. Encontrar un punto, ¿no? Porque si el tipo de amor que tenemos es el amor de pareja y tenemos todas las expectativas para consolidar una relación, porque creemos que una llama gemela va a volver a nuestra vida, lo cual estoy seguro que sí, pero no necesariamente uno debe creer que una llama gemela vuelve para estar contigo, amarte y tener una relación perfectamente feliz en el nivel de pareja. Porque en esta vida eso podría no ocurrir o podría ocurrir. Ahora, si esto ya ocurrió varias veces, las cosas no han funcionado, hay una incompatibilidad psicológica. Pero ¿por qué dos llamas gemelas están incompatibles psicológicamente? Uno está maduro emocionalmente, el otro está inmaduro, o los dos son inmaduros emocionalmente, porque están haciendo diversas experiencias vitales en diversos cuerpos, esa misma conciencia, esa misma unidad. Y está transitando esa misma alma, por decirle, a cada una de las partes, distintos cuerpos, distintas tendencias, distintos karmas. Cada uno viene de familias distintas, de lugares distintos, de aprendizaje distinto. Pero sin embargo son una misma alma, Rodrigo, pero no necesariamente se tiene que pensar como que van a ser compatibles para tener una pareja exitosa, luminosa y poderosa. Puede que sí, puede que no. Entonces, amar incondicionalmente es aceptar. Incondicionalmente es no pongo condiciones, acepto, dejo fluir las cosas, entiendo lo que el universo me está diciendo, o lo que Dios, si vos querés, me dice. Que esta relación no puede ser en el plano del amor de pareja, pero va a ser en el plano del amor espiritual, porque ya es en el plano del amor espiritual. Entonces, quedémonos con el amor espiritual y hagamos el duelo del amor humano, no amor pareja. Quiero estar junto a vos porque sos mi llama gemela y tener una relación fantástica, exitosa, estar toda la vida junto, tener tres hijos, comprar una casa y ir a verañar a tal o cual lugar. En algunos casos puede ser, en otros casos no va a ser. Y fíjense en los comentarios, no solo de mis videos, de un montón de gente que habla sobre el tema, la cantidad de personas insatisfechas, heridas, sin poder procesar bien la relación con su llama gemela. Entonces, se van a dar cuenta que el sufrimiento, si ustedes analizan los discursos de las personas, sufrimiento viene porque tenemos expectativas, porque de verdad no estamos amando con un amor espiritual, o pongámosle que decimos incondicional. No, estamos amando y ponemos condición y quiero que la persona vuelva, me ame, me reconozca, diga que soy su llama gemela, me agradezca, me perdone, haga esto, lo otro, me ame, me valide, bla, bla, bla. Son todas expectativas, no es incondicional, no es espiritual, es humano ese amor y no está mal. Pero si me causa sufrimiento, soltalo. Podés seguir amando en el nivel espiritual, pero el nivel espiritual es, te amo espiritualmente, sé que nos vamos a encontrar, sé que estamos unidos, te envío amor, acepto tu nivel de conciencia que vos estás transitando, tu propio proceso de aprendizaje, lo acepto, lo acepto en paz, con amor, te bendigo, aunque no sea lo que mi ego me dice que yo quiero que sea. Y todo esto yo sé que es muy difícil de procesar, pero si ustedes quieren salir del sufrimiento que queda después o durante el tránsito con la conexión, con tu llama gemela, hay que empezar a pensar en un amor espiritual y no en un amor humano donde quiero que la persona llene mis expectativas, mis vacíos, etcétera, etcétera, pues se va a generar sufrimiento. Y si vos lograste esa felicidad, esa plenitud y la tenés, perfecto, no va para vos el video. Mucha gente sí conectó con su llama gemela en ese nivel, de hecho yo siento que estoy viviendo con Ana, que es mi esposa, ese tipo de relación, de encuentro, de dos conciencias que se aman más allá de este cuerpo, de este tiempo. Y coincidió el amor espiritual de llamas gemelas con el amor humano entre un hombre y una mujer, pero podría no haber pasado. Entonces intentemos ver con sabiduría este tema, si no nos vamos a crear infinidad de sufrimiento que nos va a crear nuestra mente y nuestro ego.